Federico estuvo visitando Goyabal, barrio ubicado al sur de nuestra ciudad, en compañía de Wilson, candidato a la JAL de esta localidad. Allí compartió con jóvenes y adultos su deseo para seguir trabajando por Medellín. Le invitó a todas estas personas a visitar la página web para que miren su informe de gestión detallado. Y les pidió que le ayuden para que entre todos construyamos una Medellín donde los sueños no tengan fin. ¡Gracias!